Por ejemplo, ¿qué pasa con el socialismo linares? Falta de liderazgo, por ejemplo. Estoy presentando... Sí, pero lo hemos conversado, pero lo conversamos nosotros. No, no, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, de cara a las municipales? ¿Qué está pasando con el socialismo acá local? O sea, no solo del socialismo, hablemos de oposición completa. Yo creo que aquí... Pero lo que pasa es que... ¿Por qué hablo del socialismo? Porque la democracia cristiana está perfilando candidatos, el PPD está perfilando candidatos y el Partido Socialista no está perfilando candidatos. El único candidato que en algún momento se perfiló era Rodrigo Hermosilla y él declinó su candidatura porque él optaba por una candidatura a gobernador regional, una precandidatura en realidad, y o mantenerse a consejero regional. ¿A tu juicio hubiese sido la mejor carta para haber enfrentado a Mario Mesa? Desde la oposición. No sé si... A ver, es complejo decir la mejor carta porque yo creo que para enfrentar a Mario se necesita, yo creo, primero configurar unidad. Unidad en torno, no solo a una cara. Yo nunca he sido partidario en que una cara tiene que encabezar un proceso per se. Yo aquí siempre tiendo a tener un grado de responsabilidad mayor en que un partido o una coalición tiene que ofrecerle un proyecto a una comuna, como también a un país, a una región. Y detrás de ese proyecto, por supuesto, encabezarlo mujeres, hombres, que tengan las capacidades, que tengan la visión y que compartan ese proyecto, principalmente. Y en base a eso, yo creo que esa es una deficiencia, no solo de decir que el socialismo, sino que es una deficiencia que ha tenido la oposición en Linares, de levantar cabeza en estos últimos 12 años y de poder enfrentar, ¿cierto?, con una o dos precandidaturas ocupando el mecanismo de las primarias. Debemos recordar que la vez pasada, ¿cierto?, se hizo una primaria en la comuna de Linares, pero no tuvo la significancia, quizás, que debió haberse realizado por los partidos para poder haber enfrentado a Mario de una manera mucho más fuerte. Y en eso, bueno, uno lo que tiende a pensar es que la derecha en Linares llega a 12 años, va a cumplir 14, más o menos, aproximadamente. Y yo creo que más bien la culpa ha estado desde la oposición más que de la derecha. Yo creo que la derecha ha tenido deficiencias importantes en el municipio, errores, faltas, incluso ilegalidades, y que la oposición no ha sido capaz de poder comunicárselas como debida a los linarenses y, en paralelo, haber tenido un proyecto. Un proyecto de futuro de Linares, no de cuatro años. Yo creo que Linares, para poder sacarlo adelante, especialmente como capital provincial y yo creo la comuna más importante en Maule Sur, de poder encabezar un proceso, ¿cierto?, de reestructuración económica productiva del Maule Sur, debiera partir por Linares. Y eso es un desafío que debiera enfrentar la oposición en un proyecto político importante, como te digo yo, social, económico, cultural, de recuperar una identidad que Linares ha perdido por mucho tiempo.